Bibi Riksha anuncia oficialmente la segunda parte de All Your Fold con portada y fecha de lanzamiento y el nuevo single Mean To Be y aquí te veníamos a comentar todos los detalles sobre ella. Yo soy Morgan y estás en POP News, el canal de las estrellas. Nuestra querida amiga Bibi Riksha, berberecha, merche, como queráis llamarla, ha venido con todo de repente. Por fin ha anunciado la fecha de lanzamiento de esa segunda parte de All Your Fold, lo que para mí es uno de los discos femeninos mejores del año. Si es verdad que es un EP de seis temas que se hace más ameno y quizás con seis temas es más fácil concentrarlo mejor, pero veremos qué tal va en esa segunda parte de All Your Fold, en el cual ya tenemos el primer single, como conocéis, The Way I Air, Dance With Somebody. Es una canción que aquí en POP News nos decepcionó por completo, la verdad. No nos gusta ver a Bibi Riksha en este tono tan rosita, tan de vamos a bailar todos juntos, porque no nos la creemos, la verdad. No nos la creemos. Además es que aparece merche en el videoclip y no. No, merche hay una y no me la toquéis, porque ella está de regreso con pasajeros y es una auténtica estrella. Así que no. Bibi Riksha yo creo que tiene que ir quizás a sonidos, pues lo que ha hecho fusionar lo ambiental y el arambí, que yo creo que lo ha hecho muy bien en esa primera parte y veremos qué hace en esta segunda, porque ella dijo que iba a ser un álbum, un EP mucho más pop que el primero, más bailable. Así que es lo que podemos esperar del disco, pero una vez ha presentado la portada de este EP, podemos ver todo lo contrario, una Bibi Riksha muy urban, mucho más urban que la de la parte 1, mordiendo una cadena de oro con un letrero que pone Bibi, bien chon y ella, me ha encantado esa portada. He anunciado que se lanzará el próximo 11 de agosto. Seguirá promocionando esta segunda parte de All Your Faults con un nuevo single titulado Mean To Be, que es en colaboración con el proyecto musical Florida Georgia Line, y saldrá durante el mes de julio una canción que pretende ser, pues quizás, la salvación a ese The Way I Earn, Dance With Somebody, que la verdad, bueno, yo he visto que a muchos os ha gustado, pero aquí en Pop Universe es que no os ha gustado nada la canción, no nos ha llegado la verdad. Aparte de eso, también se ha filtrado una canción que se supone estará también en esta segunda parte de All Your Faults, la canción The Apple, que también suena bastante bien, muy en el tono musical de la primera parte de All Your Faults. Y Bibi Riksha viene con todo porque también estará colaborando en el nuevo single de Louis Tomlinson, en el debut de Louis Tomlinson, la canción Back To You se estrenará próximamente, y estará ya colaborando con él, así que yo creo que sabe muy bien con quién juntarse Bibi Riksha, creo que tiene muy buena mente comercial, y que seguramente termine triunfando en el mundo de la música, aunque de momento comercialmente quizás no haya resaltado demasiado, pero yo creo que ya todo el mundo empieza a reconocer la voz, sabe quién es, nuestra amiga Berberecha, Merche, Bibi Riksha, como queráis llamarla, y la verdad que aquí en Pop News nos gusta, nos parece una artista interesante, y vamos a seguir esta nueva andadura con esa segunda parte de All Your Faults, que espero que se salve después de ese The Way I Earn, porque, ay, es que no me gusta nada esa canción, de verdad, no me gusta nada, ¿por qué Berberecha, por qué? Ya sabéis que para estar informados sobre Bibi Riksha y los lanzamientos musicales que vaya haciendo, estaremos muy atentos aquí en Pop News y siguiendo sus pasos, así que seguirlos con nosotros, suscribiéndoos al canal, naturalmente, y si ya lo habéis hecho, nos vemos en la próxima transmisión.